Un canto a la vida, escucha y reflexiona, canta Julita Belande En la cárcel de tu pecho se prisionera, por tu culpa o amanguino En la cárcel de tu pecho se prisionera, por tu culpa paisanito Tú no sabes lo que es amar, por eso me alejo y lejos de ti Tanto tiempo te soporté, tus gritos, insultos y tu maldad En la cárcel de tu pecho se prisionera, por tu culpa o amanguino En la cárcel de tu pecho se prisionera, por tu culpa paisanito Tú no sabes lo que es amar, por eso me alejo y lejos de ti Tanto tiempo te soporté, tus gritos, insultos y tu maldad ¡Julia! ¿Por qué gritas? ¡Mi comida! ¿Qué comida? Si no me damos nada, te dedicas a tomar, a tomar nomás ¡Ahora vas a ver! Y no te atrevas a golpearme, porque esta vez no lo voy a permitir, ni una menos ¿Escuchaste? Sí, mi amor ¡Vaya a cocinar! Ya, 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 no lo grites ¡Apúrate! En la cárcel de tu pecho se prisionera, por tu culpa o amanguino En la cárcel de tu pecho se prisionera, por tu culpa paisanito Tú no sabes lo que es amar, por eso me alejo y lejos de ti Tanto tiempo te soporté, tus gritos, insultos y tu maldad Tú no sabes lo que es amar, por eso me alejo y lejos de ti Tanto tiempo te soporté, tus gritos, insultos y tu maldad Y con mucho aprecio, para Gloria Edith de Cisneros Salvatierra Y para Brianna y Sandra, las hermanas de la Cruz Cisneros por Cusidamba Me pegas ni gritas delante de la gente Porque eres machista, mi gran amor Mira a nuestros hijos, ellos como sufrí Ya no tomes ese maldito licor Me pegas ni gritas delante de la gente Porque eres machista, mi gran amor Mira a nuestros hijos, ellos como sufrí Ya no tomes ese maldito licor Piensa en tus hijos Recapacita Ellos no tienen la culpa De los errores de sus padres ¡Jala! ¡Jala! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Julita, delante! ¡Jala!